A ver, yo iría con el casco, no sé, mañana me parece que yo ya tengo el vestido. Me voy a llevar el casco de compáter. Me gusta, eh. Podríamos ir todos con casco. Una rodillera. Está bueno. No, estar ahí como unos ñoquis total. A ver, no estoy sola, estoy muy pero muy bien acompañada. Porque estoy viendo a chicas nuevas, que las voy a invitar por favor, que vengan conmigo. Tenemos a Mía, a Abril, a Flor y a Irina con nosotros. Ellas vinieron el jueves al casting, ¿estás así? Sí, vinieron acá al canal. ¿A qué hora llegaron? Tipo 10 de la mañana. 10 de la mañana hicieron la fila, ¿no? Había mucha gente, yo vine también, la verdad que... ¿Pero están desde el jueves? No, están, no. ¿Recién nos vamos a atender ahora? Volvieron el jueves. Ah, ya las presentimos. Se fueron a su casa, se bañaron, volvieron, se lavaron, se hicieron y volvieron. Tienen un talento muy especial cada una de ellas, realmente pasaron no solamente la etapa de la entrevista, sino también la prueba física y nos contaron su talento, nos contaron qué es lo que hacen. Y ustedes se bancaron la fila en un día de lluvia, de realmente tormentoso, había un frío terrible, ¿no? Estuvo tardísimo, yo estuve hasta como las 6 de la tarde. Bueno, y vos sos cantante además, me imagino que el frío era como, ay, no querías que te entre en la garganta. Y ya fue, sí. Pero todo lo valió la pena. Sí. Acá estamos. Me encanta, me encanta. Yo me gustaría en un ratito escucharla cantar, jefe. Pero claro, ¿cómo no? No. Me encanta el plan, ¿eh? El talento de cada una de ustedes. Chicas, gracias en primer lugar por estar, por venir. ¿Vos sos Irina? Irina. ¿Dónde sos Irina? De Villa Ballester. De Villa Ballester, pero tenés descendencia alemana, rusa. Rusa, sí. ¿Rusa? Sí, sí. Me traje también un gorro ruso. Miren ustedes. Ah. Ah, para este clima es ideal. Ah, me gusta, me gusta ir conociendo, ¿no? Ir puntualizando a cada una de las chicas. Yo también traje la matrioshka. ¿La qué? Ah, qué lindo. Bueno, acá le dicen la mamushka, pero en realidad es la matrioshka. Pará. O sea, ¿no la podemos tener como comentarista en el Mundial, Elina? Uy, qué bien que viene. Porque sería la traductora de todos los partidos de Argentina y del mundo. Habla ruso. Claro, ¿hablas algo de ruso? Sí, sí. Da, da. Quería cantar el dale, dale, el vamos, vamos a Argentina. Ah, te puedo. Pará, hagamos algo. Después tenemos la canción, el canto por acá. Tenemos el ruso. Por acá, bienvenida, nombre. Florencia. Flor, ¿de dónde sos? Soy de acá, de Buenos Aires, de Quilmes. Bueno, Flor, ¿y vos también viniste el jueves acá al casting? Sí, vienen también a las 10 de la mañana con la lluvia, todo, pero... Todo, con todo. ¿Sabés qué? Yo me acerqué al canal. Y claro, la verdad que yo he pasado por muchos también etapas de casting. Acá mismo entré a combate por un casting y los nervios, ¿no? Que están en ese momento, cada vez que entra alguien, viste, uno mira como diciendo este es el que elige o es aquel el que elige, quién es el que dice que sí, que no, le gustaría, no le gustaría, me imagino que esos nervios estaban, ¿no? Sí, sí, pero bueno, siempre dándolo todo. Nada, también yo hago actividad física y nada, me entrené para poder venir y... Me dicen que sos bailarina, ¿sí? Sí. Ay, me encanta, a mí me encantan las bailarinas, ¿qué ritmo, qué ritmo? Me gusta un poco de todo el jazz, bueno, los urbanos, es como, sos mis favoritos. ¿Te animás después a hacer un poquito? Sí, obvio, con dos. Bueno, sí, también, yo sí, si llegamos y yo sigo acá, si sigo lo recontra hacemos. Ahora sí fue. Me parece que está buenísimo tener el espacio para que todos se luzcan. Che, no, chicas, chicas altas yo pedí que no. Uy, perdón, perdón. No, perdón, ¿así, chicos? ¿Así? No, chicos, por favor, te lo pido. Perdón, perdón. No, y aparte, claro, ¿no tiene casi taco? ¿Cuánto medís? Mido 1,75. Claro, recontra modelo, ¿a qué te dedicas? No, no soy modelo, estudio actuación, terminé el colegio el año pasado y bueno. Pará, ¿cuántos años tenés? 18, cumplí hace cuatro meses. 18, para tu nombre. Pulones. Abril. Hoy tenemos, no solamente tenemos Combate Cocina, sino también Combate Actúa. Así que me gustaría... Ojo, Abril. Abril puede desplegar por ahí una impro, ¿no? En serio, pues son medio todos muertos. Damián, cambia la cara, pues ya la sonrisa no la podés disimular. Sí, también está prestando atención mucho a las chicas. Me gustaría que te quedes, ¿puedes ser entonces? Sí, 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 una improvisación siempre. Dale, me encanta entonces, Abril. Chicas, esto es así, jefe. Sí. Dos para cada equipo, ¿correcto? Dos para cada equipo para hacer las sombras, para que acierten los equipos. Y comenzamos con el equipo rojo con Profesiones. Profesiones, ¿y quién va? ¿Quién es la primera del rojo? Una sola de las chicas. Por acá, por acá, cuyo nombre es Flor, ¿no? Florencia se va a jugar para el equipo rojo. Para el rojo la tenemos a May, la tenemos a Juli, la tenemos a Seba. Tienen que descubrir cinco profesiones o un minuto para descubrir la mayor cantidad que puede. Minuto y medio, ¿eh? Minuto y medio, sí. Le damos 30 segunditos más. Le damos más tiempo porque son medio... Sí, sí, sí. Y bueno. No, lento, claro. Arrancamos entonces. Esto es... Es después de la chicharra, Flor, ¿eh? Haceme OK, ¿estás OK? ¡Cómate! A ver, Florencia, minuto y medio. Profesiones. Maestra. Correcto. Correcto. Alvanil. Carpitero. Está bien, ¿eh? Está muy bien lo que hace, ¿eh? Ay, yo tampoco la sé, así que estoy... Mirá, mirá. Ah, sigan tirando, sigan arriesgando. Mecánico. Mecánico, dicen. No. Podría haber sido mecánico o alvanil, ¿eh? Minuto. Y recuerden que si dicen paso, no pueden volver atrás, ¿eh? Continuamos con el siguiente. Bien, seguimos con el siguiente. Pero arriesguen más, a ver. Siguiente profesión. Siguiente profesión. A ver, a ver, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Ah, no. Contorsionista. ¿Eso? Sí. Ah. Obtetra. ¿Ya sé? No. Ah. Pediatra. No. Ah, eh. Partera. No. Ay, ¿no es partera? Yo pensé que era partera. Ay, no. ¿Estás sacando el baby o no? 30 segundos. Paso, paso. Bueno, siguiente, por favor. Ah, está bien lo que estaba... Era muy bueno, ¿eh? Está bien lo que estaba haciendo. ¿Estás lista? 20 segundos. Muy bien, ¿eh? Abre una puerta y pasa. Abre. ¿Qué sería? Ay, ya. Ay, quiero ver, a ver, quiero ver cuáles son. Date, dame vuelta. A ver, déjame ver. Cinco segundos. Paso. Ah. Siguiente. Bailarina. Correcto. Sí. Final. Final. Tiempo. A ver, bailarina. ¿Los chicos jugaban conmigo o era solo? Sí, ¿no? Seba, despertate. Papito, va a pecho. No, se tiró con todo. ¿Qué estabas mirando? Papito, ¿qué pa' pecho? Arriba, Seba. Estamos en combate en vivo. Vamos. Un vasito con agua. A ver. Un vasito con agua. Un vasito con agua. Un vasito con agua. Un vasito con agua. Bueno, pero parece que no tra... Claro, acá es una laburante. Se nota que es una mujer laburante que tiene calle, claro. Les digo cuáles eran las profesiones. La que estaba se abierta de piernas, viste, que estaba como... Acá, el bebé, ¿o no? Ginecólogo. Claro. La hizo bien. Pero el bebé era usted, Travis. ¿Y Flor? ¿Dónde estás, Beni? Contáles las demás que no supimos. La de la puerta, ¿qué era la que...? Era portero. Claro, puerta, portero. O abrir la puerta. Claro, claro. No, lo hiciste perfecto. Estuvo bien. ¿Y el plomero, no? Tampoco. Era ginecólogo, pero... No, no, no. No, y plomero era leer. El plomero, claro. Ah, era como que o estaba tapando o estaba ajustando las llaves. Claro. Las llaves. La llave se re bien. Estaba bien, estaba bien. Gracias, Flor. Vamos con el equipo verde. A ver. ¿Quién viene del verde? Ah, y la actriz. Ah, tiene... Ah, le tiene que ir bien al verde. La actriz. Vamos con Abril. Para el equipo verde la estoy viendo Abril, justamente. Abril con Abril, la estoy viendo Brenda, la estoy viendo a Damián. Arranca el verde, minuto y medio. Sí. Esto es... ¡Compate! A ver. Ah, qué... Corredor, deportista. Ah, está muy bien. Guardavida. Sí, correcto. Ah, muy bien. A ver, segundo. Si hace dos, empata, ¿eh? No. Bombero. Sí, bombero. No, ¿cómo la sacó? No lo puedo creer. Mirá esta, mirá esta. ¿A ver esa? Modelo. No. Sol Pérez. ¿Viste? Esa es la pose. Modelo. No, no es modelo. No. Ahí, ahí, a ver. ¡Bedet! ¡Correcto! ¡Claro! ¿Qué encima es Bedet? Escritura. Claro, viste, esta pose hace. No. Escritura, escritora. Eh, ah... Secretaria. Sí, secretaria. Y último. Dinosaurio. Veterinario. ¡Correcto! Qué crack, Dami, qué onda, adivinó todo. 5 de 5 para el equipo verde. Perdón, perdón, perdón. Damián. Primer duelo, ¿no? Para el equipo verde. Que lo saquen, que lo saquen a Damián. Me hizo muy, el trabajo muy fácil la chica, lo hizo muy bien. Es verdad, muy bien. Mire, ese es ir a los Martín Fierro. Impresionante. ¿Cómo? ¿Qué dice? Lo tiene más que mereció, mi compañero. Hay conexión, dice Congo. La verdad, ¿se conocen con... Perdón, ¿se conocían con Damián Abril? No, no se conocían, no, 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 no. Ya nos vamos a conocer. Pará, estás... ¿Qué pasa? Estás muy... Estás... O se... Pero no, pará, mirá cámara. O te... Mirá mi cara con la tuya, mirá acá. Estás saturado, ¿no? O te bronceaste, o te maquillaste mucho. Dale la felicita del contraste. Te hice un poquito con el Martín Fierro, estoy como... Ah, vos te diste algo para mañana. Porque este color no es natural. No, jamás, jamás. Este es mi color de nacimiento. Sabés que te delatan los labios blancos, mirá. Mirá los labios blancos que tiene. Este no es de sol, no fue al Caribe. Lunes y Marte, Damián. No puede ser la diferencia. Jefe, vamos con la segunda pasada. La primera la ganó el equipo rojo. Correcto, primer duelo, 10 puntos para el equipo verde. Y ahora vamos con animales. A ver, y de esta manera se abre el tanteador, ¿eh? No es dato menor, que gracias a Abril se abre el tanteador a favor del equipo verde. Se coloca ella, se coloca la rusa, se coloca Irina. Para el equipo... Rojo. Rojo, y esto es animales. Combat. A ver, animales. Tigre. No. Gato. Correcto, gato. Bien, Seba, se despertó Sebastián. Mono. Mono, claro. Gato, mono. Ah, el pelo que tiene, claro. Borila. Pato. Águila. No. Bala. Ah, pero, claro, aletea. Sigüeña. No. Minuto. Cero. Cero. No. Pato. Me parece que ya sé. Ay, lo veo. Paso. Pasan. Pasan, pasaron. Siguiente, siguiente, Irina. Vamos, la rusa, nuestra representante para el mundial. A ver. A ver, Irina. A ver, y... ¿Qué? Ah, claro. Un león. Tigre. Perro. No. Perro, ¿no? No. Ah, pensé que era perro. Chita, leopardo, conejo. No, no, no. Ah, uy, ya sé cómo habría que hacer esa. A ver. Claro, tiene que hacer algo que no está haciendo para que se den cuenta. Correcto, caballo. Claro. Último, animal. Último. Conejo. Canguro. No. Conejo, canguro. Rana. Rana, tiempo. ¿Cuál era la que no hizo? Y le faltó avestruz. Ah, pensé que era gallina. No. Pensé que era gallina. No, era avestruz. La avestruz. Venga, por favor. ¿Dónde está Irina? Acá, Irina. Me gustó lo del caballo, porque yo digo, tendría que hacer este. Claro. Y, y. ¿Qué te voy a hacer cuando el caballo se para en las dos patas? Se relincha. Claro, sí, eso intentaba hacer. ¿Cómo se dice en ruso? Muy bien, Sebas. Ochen haro yo, Sebas. Ochen haro yo, Sebas. Pero no lo insultes. ¿Y cómo es para el jefe, para llevarle al jefe? No discutan más, porque viste que usted siempre... Gracias, a ver. Por ahí en rusa me entienden. ¿Cómo es? No peleen más, no me discutan más, no se quejen más. Y, eh, nietratza. Nietratza, nietratza. Ya está, listo. Nietratza, nietratza. Y, y, por ejemplo, ¿esto es combate en ruso? Eta combate. ¿Eta combate? Esto es combate. No, pero, esta es, esta es, esto es. Sí, es, Eta combate. Eta combate. Perfecto, me gusta, para niños. Eta combate. Gracias. Gracias, Irina. Y ahora vamos con... ¿Ella qué? ¿Cómo era tu nombre? Mía. Mía, hermoso nombre. Mía se prepara para el equipo rojo. Animales, nuestra cantante. Recordá que ellas, chicas, ellas vinieron al casting. Así como muchos. ¿Se presentaron? ¿Cuánta gente se presentó, gente, jefe al casting? Se presentaron más de mil personas el jueves. Era tremenda la cola. Impresionante. Daba vuelta a la manzana. Y un día de lluvia. Y vos decís, en un día de lluvia, con tanto frío, tal vez muchos, le viste, se quedan en casa pachuchados ahí y no salen. Sin embargo, vinieron muchos. Se les estuvo tomando entrevista, prueba de cámara, prueba física, prueba de talento a todos los que vinieron. Ellas son algunas de las preseleccionadas. Vamos a estar conociendo más. Arrancamos con Mía. Y esto es combate. A ver. Perro. Perro, dice Damián. Loro. No. ¿Loro? ¿Gatón? No. ¿Ratón? Hablen más alto, chicos, por favor. A ver. Ah. Gato, ¿no? No. ¿Qué hace? No lo entiendo, Mía. Pueden pasar igual, ¿eh? Pueden pasar. Hay muchos chicos del castillo que vinieron hoy, ¿eh? Bien, siguiente animal. Elefante. Correcto. Elefante, acuérdate. Rojo, pasión, verde, unión son los hashtags para hoy. Conejo, mono. Ah, ya sé. Murciélago. Eh... No. Ay, es fácil. No. Gato. Que no. Murciélago. Para mí es uno que es de fácil. Treinta segundos. Perro. Ah. Hace otra cosa. ¿Será el duelo para el equipo verde? Paso, paso. ¿O será para el rojo? ¿Le alcanzará con cuatro para el rojo? Conejo. Canguro. Correcto. Conejo. Conejo. Último. Tortuga. Correcto, Tortuga. Pero duelo para el equipo rojo. Jefe, ¿era oso? No, era chancho y ratón. Ah, claro. Ah, re difícil, chancho. ¿Cómo? No sé qué hacen los chanchos. No, no, porque no es con sonido, no es... ¿No? El señor Damián le puede decir lo que hacen los chanchos. Dami, vení. ¿Cómo harías un chancho? ¿Cómo harías un chancho, Damián? Bastante chancho. Un chancho. A ver. Se ve la cara, Damián. Pero no se ve. ¿Qué hace, señor? Así no hacen los chanchos. Pero, no. Pero eso es un perreo. Se pone a bailar a Badillán. Que esto es un... Mirá. A ver, jefe. Dígame. Lo que estoy viendo es que quedó empatado. Porque uno lo ganó el rojo, el otro lo ganó el equipo verde. Exacto, tiene 10 puntos cada uno. Último duelo. Exacto. Voy a destacar la labor de las chicas. Muy bueno, ¿eh? La verdad, muy bien las cuatro. Sí, sí. Con ganas, con buena onda. Estuvieron dispuestas a hacerlo. Y me parece que vamos a cambiar un poco la dinámica, ¿no es cierto, jefe? Exactamente. Ahora la categoría va a ser varios. O sea, puede haber cualquier cosa. Pero van a poder hacer las sombras las dos participantes para cada equipo. O sea, esto es trabajo en equipo. Exactamente. Trabajo en equipo. Puedo hacer las dos juntas, lo puedo hacer una, lo puedo hacer una y media. Ustedes se fijan. ¿Arrancamos por el rojo? Correcto. Arrancamos por las dos representantes del rojo. Jefe, ¿pueden empezar el verde ahora? La tenemos a Flor y a Irina. No, comienza el equipo rojo. Comienza el equipo rojo nuevamente, minuto 30. Y esto es... ¡Combate! A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué será, no? Pueden ser objetos. Bebé. Amamantar. Mamadera. No. Ay, ya sé. Chupete. Correcto. Chupete. Chupete. Empecé que era niñera. ¿Y eso? No se ponen de acuerdo. ¿Juar? Ah, ya sé. No. Claro, está bien lo que hacen. ¿Calecita? Sí, calecita. Muy bien. Bien, bye. A ver. Dos para el rojo, ¿eh? Tienen que hacer cinco, por lo menos, para asegurarse un empate. A ver, a ver. Atención. Upa. ¿Y eso? Ordeñar. No. Ah. Vaca. No. Ah, pero... Pero... Amamantar. No. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace de qué ordeñado? No sé cómo se hace. Para mí... Ay, me parece que ya sé. Leche. Correcto. Claro, era eso. A ver. Menos mal que este juego no lo hace Juan y... Sí, tobogán. Menos mal que Juan y Martínez... Última. Está guardado. Si no, nos sacan delante. Lo estamos cuidando. Borbomacha. El robo interior. Bikini. Sí, bikini. Corre. ¿Las metió todas? Todas. Todas. Antes que se complete el tiempo. Tiempo para el rojo. No, te digo, bikini. Yo no sabía cómo le iban a sacar. Muy bien. Perdón. Espectacular. Fuerte el aplauso para Florencia, para Irina. En un ratito vamos a estar ahí detallando qué es lo que hacen. Les vamos a dar el espacio para que, por supuesto, nos cuenten qué hacen de su vida. Cómo lo hacen. Y siempre la producción y todas las autoridades se están mirando porque estamos en una etapa muy importante del programa. Gracias. Gracias, gracias a las chicas. Vamos con el equipo verde. Vamos. Vamos ahora con Mía, con Abril. Se preparan. Minuto 30. Para, che, mínimo las cinco. Todas tienen que hacer. Claro, para empatar, ¿no? Claro, sí o sí, si no, re bajón perder. Porque, bueno, igual también depende del verde, pero hay gente mirando. Esto es. ¡Compate! Chupetín, chupetín. Chupetín, correcto. Pantalón. Gin. Ropa. Vestirse, cambiarse. Malsa. Sí, calza. Calzas, bien. Ay, ya van dos, ¿eh? Mamadera. Correcto, mamadera. Ah, te digo que... Peinar. Pelo. Peluca. Sí, peluca. Último. Ah, una más y ya está. Deportista. Guard. Trump. Colchoneta. Gimnasta. Trampolín. Correcto, y duelo empatado. Empatadísimo, jefe. Sí. Impecable. A ver. Impresionante las chicas del casting, ¿eh? Qué difícil le va a hacer a toda la producción. Agarrate, ¿eh?